María Jimena, nueve de la mañana, tres minutos, ¿cuál es su hora cero de esta hora? Pues Julio, yo sigo con las verdades que nos debe el exfiscal Moreno, que desde antes de haber llegado aquí a Colombia anda callado, como si hubiera hecho un pacto de silencio con el diablo. Otro que lo prefiere calladito, así calladito, es mi amigo, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien nombró a Moreno como director de la Unidad Anticorrupción, una pifia que todavía no nos ha explicado. Moreno sabe muy bien cómo fue esa relación que hubo entre Néstor Humberto Martínez y Leonidas Bustos, que ahora ambos niegan, y cómo fue que este último, o sea, Leonidas Bustos, participó activamente como el jefe de la campaña de Néstor Humberto en su camino hacia la fiscalía. Moreno puede respondernos finalmente la pregunta del millón sobre por qué Néstor Humberto Martínez terminó nombrando a un corrupto de fiscal, o por lo menos no de fiscal, sino como jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Otros que también lo quieren calladito son, pues, muchos de los políticos que todavía no han salido al ruedo y que pagaron plata y que pusieron plata en este festín de coimas que se le hizo a la justicia a través del cartel de la toga, como, por ejemplo, es el caso del exgobernador del Cesar, Lucas Géneco, quien fue salpicado por Moreno en la última declaración que dio antes de que lo extraditaran hacia Estados Unidos y de la que muy poco se sabe. El exgobernador, Lucas Géneco, estaba investigado desde el 2015 por actos de corrupción y su caso lo tenía el magistrado Gustavo Malo, hoy acusado por corrupción. Moreno declaró que Lucas Géneco le entregó al cartel de la toga 150 millones de pesos para que dilatara indefinidamente el juicio en la corte que tenía. Es decir, la plata no era para impedir su condena, que ya era inevitable, sino para dilatar el juicio. Y la marrulla se hizo a satisfacción del cliente. Pero la trinca corrupta no paró ahí. Moreno declaró, ante la justicia, que ese dinero fue entregado por su hijo José Alfredo Géneco, hoy senador por la U, en la oficina del exmagistrado Francisco Ricaurte y que el 50% de esos 150 millones se lo entregaron al propio Ricaurte y que lo demás Moreno lo invirtió en los gastos de oficina. Curiosamente, esta declaración en contra del senador Géneco está dormida en la corte, lo que demuestra que el cartel de la toga sigue operando. Así ya no estén ni Gustos, ni Malo, ni Moreno. María Jimena, ahora que usted está estudiando y cuando usted muerde un tema, se queda ahí y sigue leyendo, y sigue leyendo, yo la conozco. En este tema de Moreno no le llama la atención que con todo lo que usted ha contado hoy en dos breves intervenciones, ¿cuál será la explicación para que Moreno regrese a Colombia? Si él fue un colaborador eficaz en una operación que fue, pues ahora que se usa la palabra, ¿no? Clarísimo, entrampamiento en un baño, en donde él termina untado por un crimen, pues yo digo menor, pero crimen es crimen, y que en Estados Unidos un soborno de 10 dólares es igual a uno de 500, y uno de 500, pues pasa, no recuerdo, era como 10 mil dólares el problema de él en Estados Unidos. Pero él termina siendo, con el señor León, pues el gran, la garganta profunda de todos los escándalos que terminaron, pues rebotando en la política de Córdoba, de la salud, del robo del cartel de Amofil, y bueno, tantas porquerías, y con Moreno, pues obviamente cae, pues imagínese, las cabezas de la Corte Suprema de Justicia que siguen respondiendo por sus actos. Más lo que usted nos cuenta, ¿qué necesidad tenía Moreno de volver a Colombia? ¿O es que no tenía opción de quedarse? Pues que yo creo que no tenía opción de quedarse, esa es la gran pregunta. ¿Por qué Moreno? Que se fue, o sea, Moreno habló antes y habló cantidades, pero cuando lo extraditan, y él se acuerda que dice que va a contar todo en Estados Unidos, se calla. ¿Por qué se calla? Por eso hablo de un pacto con el diablo. ¿Por qué se calla? ¿Quiénes lo quieren callar? ¿Quiénes lo callaron? Si es que realmente se cayó. Lo cierto es que desde que está en Estados Unidos, no habló. Y ahora lo traen, ¿sí? Porque me imagino que negoció su pena, que no es nada irrisoria, como dijo usted, pues a él lo cogieron por bicocas, frente a todo lo que hizo acá, ¿sí? Y entonces viene acá, pero viene callado desde hace rato. La gran pregunta es si va a exponer a todos los que tiene que exponer, porque si bien es cierto que habló, después se cayó. Y hay muchos que están en la fila. ¿Lo va a hacer? ¿O se va a quedar callado? Y va a sepultar esas verdades, porque él puede también venir aquí y sepultar esas verdades y decir que el culpable, sacar chivos expietarios y decir que el culpable es uno nomás y ¡pum! se acerró el caso del cartel de la toga. Pero esa es la pregunta, Julio. ¿Usted qué piensa que va a hacer? Es que me falta un eslabón, María Jimena, y como usted está leyendo, es bueno que averigüe otro eslabón del que no volvimos a saber absolutamente nada, que es el señor León, que es el que monta la trampa. Monta la trampa a cambio de algo, pero han pasado los años. El señor León es otro que ya debería estar en Colombia. Y ve ese igual que Moreno, silencio en la noche. ¿Qué se hizo León? Pues debe estar tranquilo en la Florida, porque por lo pronto no se sabe de verdad qué pasó con ese personaje, y hay que investigar qué pasa con ese personaje, porque también es una parte fundamental para entender toda esta historia. Lo cierto es que esta historia tiene muchos baches, tiene cosas que nadie explica, ¿sí? Y yo no sé si las va a explicar Moreno. Ojalá puyemos a León y consigamos una entrevista con León y con Moreno. Y me está pidiendo demasiadas cosas. Y con Melania, ¿no? No, pues que... Vamos a averiguar en qué anda León. Vamos a hablar con el abogado de él. León fue un muy buen colaborador. El abogado de él, naturalmente, le tocó echar al agua hasta la familia. Pero él sigue siendo un jugador activo en la política de Córdoba. Es cierto. Es decir, él tiene personas suyas que están en puestos estratégicos en la política de Córdoba. Y ganó elecciones, además, a través de interpuestas personas. Él fue clave en toda la operación de Moreno. Bueno, a la DEA, pues, poco le interesan los temas del cartel de la hemofilia, ¿no, María Jimena? Pero es muy raro que la DEA se preste para hacer un seguimiento de un fiscal anticorrupción en Colombia. Pues, no sé, me imagino que les entusiasmó ayudar por el cartel de la toga, ¿no? Por desenmascarar a los magistrados corruptos. Pero, así que la DEA se muera, se muera por ayudar a Colombia a hacer una trampa para el fiscal Moreno. ¿Cómo se llama el amigo? ¿Porcino? Porcino, porcino, sí. Pinilla, Pinilla, Pinilla. Pinilla, no lo veo. Pero lo otro, Julio, es que si uno va a preguntar dónde está el señor Leonidas Bustos, adivine dónde está. Está en Montreal. Perdón, no en Montreal, en Canadá. Pero está en Canadá, sí. Pidiendo, creo, un asilo, que no sé si se lo han concedido. Que eso sí sería una vergüenza, pues, ya al final de este episodio. Pero Canadá es muy de asilo, ¿no, María Jimena? Sí, pero sería el colmo, pues, que el presunto líder o jefe del cartel de la toga termine, pues, recibiendo asilo en Canadá. Y además que se fue sin ningún problema. Bueno, eso es evidente que eso puede pasar. Pero es que Leonidas Bustos sí que necesita ser, digamos, requerido por la justicia. Y la buena noticia es que finalmente en la Comisión de Acusaciones hay una ponencia en contra del señor Leonidas Bustos, que era un intocable. No sé qué pasó en la Comisión de Acusaciones, pero eso pasó. Me pongo a buscarle a León. Gracias por la tarea. Muy fácil. Gracias, María Jimena. Muchas gracias. Y yo también me sigo obsesionada con mi tema. No, eso sí, ya lo sabemos. Muerde, pica y se extiende. Ya regresamos. Es la hora cero.